¡Está aquí! Ella tiene harta experiencia en monstruos. ¡Cero! ¡Me has endosado tu bueno monstruo! ¡Torito pegoso en la noche, mía! ¡No! ¡Hola! ¡Dios mío! ¿Cómo va a ser? Pero que come esta chica cada vez que le tiene... ¡Dale una vueltita! Si hacemos aire, ¿se levanta eso? ¡No! ¡Es una repisa! Se tiene que mostrar solo lo que se tiene que mostrar. Nosotros podemos ser sexy, pero no vulgares. ¿Te gusta mi vestidito? ¿O prefieres que esté más tapadita? No, a mí me parece como que hace mucho calor y eso te abrigará un montón. Que debería, debería, debería sacarme un poquito más. Yo he tenido mi feo. ¿Tú has tenido tu fea? Todos llevamos un feo en el corazón. ¡Queremos saber! Pero tú ya te maleabas. Bueno, son etapas de la vida, pero hay diferencias. ¿Qué tapas? Pero aquí te duró bastante, oye. No, en serio. ¿Por qué? Pero solamente dinos por qué, Dorita. No, pero hay feos de rostros, hay feos de cuerpo, hay feos de rostros. Se ve lo del señor que me arañas con esa manita. Rostro, cuerpo y hay feos también económicamente. Ah, ¿tú has estado con las tres categorías? Con las tres categorías. ¡Qué maestra! O sea, yo ha sido la premiada. O sea, te enamoras de un feo micio. ¿Qué es mejor, enamorarte de feo micio o... Pero temblamente, así, perdidamente enamorada, o enamorarte de feo que no estás enamorada, pero es billetón? ¿Dónde la pasa uno mejor? No, depende. Lo que pasa es que los feos micios tienen una manera de enamorarte, de mantenerte siempre con detalles, siempre cariño. El feo micio no te saca la vuelta. Aparte, sabes que nadie le va a hacer caso. El feo micio no te saca la vuelta. No te saca, claro. Eso es cierto. Es fiel, es fiel, ¿me entiendes? Eso sí es muy cierto. Es fiel. Acá hay varios camarónapos que deberían haber participado, ¿ah? Acá hay varios camarónapos que se están salvando, ¿ah? Cuidado que se enamora, Dorita, de uno de ustedes, ¿ah? Cuidado, y esto también está con el sueldo mínimo, creo. De todas maneras. Dorita, cuéntanos, ¿y tu corazón entonces está libre? Debes estar en un garaje de paredes, pero locazo. En su mano, es normal, una chica tan linda. Imagino que trae determinada actividad sexual, como cualquier persona de su edad. Después de dos años, creo que están solas. Dos años. Debes estar hermana, pero arañando, arañando. Bastante agüita fría, bastante sabía. Tiene su kitachi de todas maneras. No, ya, ya. Tiene su kitachi de todas maneras. Me parece muy bien. Uno necesita, el cuerpo pide, cariño. Pero no hay el indicado, pues. Todavía no encuentro alguien que... El indicado que lo vamos a buscar hoy en el programa. La Noche es Mía presenta el reality. Nuevo reality de la noche. Bienvenida, buscando al feo de Dorita. A ver. Vamos a ver. Los han seleccionado bien, ¿ah? No, han hecho un precástico. Tienen que ser feos, pero feos, ¿ah? El más feo. Son bien feos, ¿ah? Porque a mí yo sí he tenido mis feitos, así que me encantan los feos. Tienen que ser... Pero algún talento deben tener. No, algo de todas maneras tienen. Vamos a ver, ¿ah? Primer feo de la noche. ¡Jijijiji! ¡Jijijiji! ¡A su madre! ¡Traqueta! ¡Feo! ¡Feo, feo, feo! ¡Feo, feo, feo, maestra! ¡Oh, ya lo tuyo es! ¡Vamos! No, y este, y este todavía es el primero, o sea, vienen más feos. Habla feo, ¿cómo vas? ¿Todo bien o no? Por supuesto, todo bien, perfecto. El señor es tan feo, tan feo, pero tan feo. ¡Fee! Que cuando juegan las escondidas, gana. ¡Por qué! Porque nadie lo busca. La gente dice eso. Es tan feo, tan feo, tan feo, que su esposa lo llevaba al trabajo para no tener que darle un beso de despedida. Bueno, ¿qué le vas a dedicar a... ¿Cómo te llamas? Mira la corbatita que tiene. Hazán el Apoche. ¿Cómo vos? Hazán el Apoche. Hazán el Apoche. Richi, ¿de dónde estás haciendo tus levantes, maestro? Ya no nos traigas esta gente. Bueno. Me encanta la corbata. Desde ya tienes un punto a favor. Mira esta corbata. Desde ya, pero es que... Es que tiene billete la corbata, mira. No es que uno sea ese. ¡Otra, soqueta al ojo que tienes, hermana! ¿Qué te gusta de Dorita? Mira ese tatuaje en el muslo. ¡Qué es bueno! Bueno, a mí me gusta todo. Ella, sus ojos, su boca, su nariz y el tatuaje. ¿Qué mejor que una mujer con tatuajes? ¡Ese es mi feo! ¿Hablas con Álvarez Rodríguez? ¿Lo estás quitando o qué? Bueno. ¿Qué tal Floro tiene? Vamos a ver. Pero hace un rato tenía carita tranquilita. Ahora tiene cara de enfermo. Ya me dio miedo, ya. Se va transformando. Es que los feos quieren ir de frente al momento, ¿no? Ellos son apurados. ¿Qué ha pasado que todos se han apurado contigo? Son apurados. A mí me gusta que sea todo paso a paso despacito como la canción. Para disfrutar. A ver, empecemos con el talento. A ver. Te iba a hacer una pregunta que ya me iba a ir al diablo. Bueno, dile un piropo, maestro. ¿Qué le ha traído el feo? ¿Qué le has traído? Antes de comenzar, tengo que decir que hoy estoy eternamente enamorado de ti, Dorita. Por eso te voy a dedicar. Es una mezcla de chibolí y locureta. Rara mezcla. Tengo una rosa para ti. Y además de eso, tengo piropo. ¡Ay, qué miedo! Dale, con tu piropo. Y aún así es más lúcido que claqueta. A ver. Vamos con el piropo. Seguro es el club de fans del Ali Expósito. A ver. Toma aire, toma aire. Primer piropo. Me gustaría ser tarzán para ir de rama en rama hasta llegar a tu cama. ¡Ay, qué lindo! ¡Es fino! No te digo que de frente quieren ir al momento. Así son los feos. Así son los feos. De frente quieren ir. Mándate uno, aflójate un piropo más centrador, maestro. Claro, algo que me pueda enamorar. Muy bien, muy bien. A ver, a ver. Piensa. Qué rico sudorcito en el cuello que maneja. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sudorcito tan bravo! A ver, vamos. Segundo piropo. Te lo veo en collar acá. Lo veo en shocker. Segundo piropo. A ver, vamos a ver. ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ese se toma su tiempo! ¡Ese se conoce! Estos oyentes vienen a revetar la pepa acá. Vienen a revetar la pepa. ¡La conoce! ¡La conoce! ¿Saben algo por sus vidas? Pero no revienten la pepa en este programa. Bueno, ya. Bueno, vamos a darle, pues, con pana y elegancia para Dorita. Segundo piropo de la noche. Con pana y elegancia. Segundo piropo. No desayuno por pensar en ti. No almuerzo por pensar en ti. Mira la mirada. No ceno por pensar en ti. Y no duermo porque tengo hambre. Graciosa. Oye, eres realmente gracioso. ¡Vamos, Dorita! ¡Vamos a ver si se gana cachetado o beso! ¡Me da pena! ¡Cachetado o beso! ¡Vamos, vamos, Dora! ¡Vamos! ¡No! ¡Dorita, no te pases así, Dorita! ¡Me da pena! ¡Cierra los ojos! ¡La manito está abajo! ¡Míralo, míralo! ¡Cachetado! ¡Uy! ¡Se va por el pico! ¡No! ¡Y parece que Dorita también! ¡Parece que Dorita también! ¡No, de nuevo! ¡Vamos, Dorita! ¡Vamos! ¡No, no! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Otra vez! ¿Dónde quieres el beso, hijito? ¡No le digas! ¡No, no le digas! ¡No, mejor no le digas! ¡Segundo feo de la noche! ¡Que venga el siguiente feo! ¡Qué ricura! ¡Qué ricura! ¡Se cogió Little! ¡Se cogió Little! ¿Qué tal, maestro? ¿Todo bien o no? ¡Perfecto, perfecto! Esta es una mezcla de Majin Buco y el niño Alfredito, ¿no? ¡Estamos en fusión acá, en fusión! ¡Es tan feo, tan feo, pero tan feo! ¡Que su mamá le cantaba! ¡Duérmete, cuco! ¡Duérmete ya! ¡Que viene el niño y no dormirá! ¡Duérmete! ¡Es tan feo, pero tan feo! ¡Que cuando lo llevaron a bautizar, le hicieron un exorcismo! ¡Pero parece que está nervioso! ¿Todo bien, hijito? ¿Quieres ir al baño? Estoy nervioso. ¡Pero relaja! ¡O es el saco que no le queda! ¡Es tan feo, tan feo, tan feo! ¡Que lo van a usar en la campaña! ¡No digas! ¡No, no, no! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! ¡Pregúntale si puede abrir los ojos! ¿Puedes abrir los ojos, maestro? ¡Se encogió Little! ¡Pásame los lentes de Little! ¡Ya! Bueno, vamos a contar. A ver, ¿qué poema tienes para Dorita? ¡Por favor! Parece que al saco le queda una talla muy chica le han puesto. ¡Es una mezcla de Raffo! ¡Ya vamos! A ver, voy a decir mi poema. A ver, vamos. Un poema. Un poema de amor para ti. ¡Qué romano! ¡No, Carlitos Raffo tiene su momento, Philly! ¡Vamos! ¡Del cielo cayó una rosa! ¡Dorita la recogió! ¡Qué rica! ¡La has imaginado! ¡Mira eso lo mentiró! ¡No, me hiciste la foto! ¡Esta no la he escuchado nunca! ¡No, no, qué faltoso! Desde el inicio, vamos. A ver, desde el inicio. Del cielo cayó una rosa. ¡Ajá! ¡Ahorita la recogió! ¡Agáchate bien, mañosa, que hoy la riego yo! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡No seas salvaje, maestro! ¡Tiene que ser pasual! ¡Está buena, está buena! ¿Qué pasó? ¿Puedo ir de frente al beso, cachetada? ¿Puedo ir de frente al beso, cachetado? ¡Cochitazo! ¡Vamos! 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 ¡Cachetada, beso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no le digas! ¡No, no, no lo hagas! ¡No, no, no! ¡Con cariño, con cariño! ¡Se le caen los clavos de la cabeza! A mí, de verdad, me pareció muy original su piropo. ¡Ah, esto está más ganado! ¡Ve eso! ¡Me gustó muchísimo el piropo! ¡Ya está encerrado! Estaba, estaba bastante, bastante concentrado, así que de verdad te felicito por haberme... ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Pero a mí! ¡A mí no me vas a faltar el respeto! ¡Lo ha asquillado! ¡Lo ha asquillado! ¡A ver, a ver, a ver, pon la repe, pon la repe! Perdón, 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 yo te voy a decir, soy una mujer de carácter, ¿ah? ¡Ya, buscí! ¡A ver! A ver, la repe... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este es más cerfeo, maestro, ¿qué tal? Oye, ya, alguien... ¡Mírale la cabeza, la cabeza! Pero, ¿cómo es la huevada contigo? O sea, quiero entender... Tiene rascarrasca en la cabeza. ¿Quién es mi oficiador? ¿Quién es mi oficiador? ¿Quién es tu oficiador? ¿Qué condón? Es una clara muestra que no todo el mundo está apto para reproducirse. ¡Ay, qué mal, papá! A ver, es tan feo, tan feo, tan feo, tan feo... ¡Qué mal! ¡Nadie lo llama por teléfono! ¡No! ¡Lo llaman por Ouija! ¡No, maestro! ¡Es tan feo, tan feo, tan feo! ¡Sí! Que cuando nació, su viejita no sabía si quedarse con él o con la placenta. ¡Sí, la verdad que sí! ¿A ti qué te parece? Oye, no, yo necesito que alguien me pase huevo, por favor. ¡No! ¡Yo puedo! ¡No, no, no! ¡Primi! 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 ¡No! ¡En serio! ¡Es normal, Flaca! ¡No te sientas mal porque después de dos años, arañas! ¡Es normal! Pereira por la cura no está pechón hoy día en el centro. O sea que piernitas así se paseaban, se paseaba así con la y miraba así. Abre tu planito, papito. Pero no importa si es huevito de codorniz. ¿Quién está de director hoy día, Fabio? El mismo de todos los días. Daniel. Ah, qué mala suerte. Vamos, suéltate un piropo. A ver, ¿qué va a ser? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué va a ser tu talento? Mi talento es el baile. ¿Asustar? No. ¿Asustar? Su talento es asustar. El baile. Va a bailar con codita. No, espérate. Va a bailar conmigo. Y esta canción. Qué bonito. El feo. Esta canción qué bonito que no va contigo. El feo va a bailar qué bonito. Está caliente, oye. Caliente. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Oye. No. Vente a la fiesta como si fuera la paga. Él está en un tono de chacalón, está. Dios mío. Ale, ¿cómo estás? ¿Ustedes también faltan el alespósito? Vale. Está, tiene su ritmo. No, vente más la piernita, feo. Doctora, aprovecha, aprovecha. Esto va a durar lo que dura la paja de la televisión, del bloque. Y ahí no te va a saludar nunca más en tu vida. Vente a ver. Eso sí es. Pero aparte de eso, otro talento no. No, ya. Esto es una máscara, creo. A ver. Estoy buscando destacarlo. Qué rico. Cache. No, yo le daría beso, ¿ah? Yo le daría beso. Pucha, es que no sé. Porque solamente con un baile no convence. Sí, claro. Yo te doy. ¿Te puedo dar beso yo? Vamos. No, pero primero. Ay, se lanza el feo. Ay, no sé. Vamos. Está necesitado de afecto. Ven, ven, vas a detrás. ¿Qué dice el público? ¡Cache. No. ¿Sí? Beso, beso. Me da pena. Que cierre la... Pero yo creo que una cachetada no le va a afectar porque él ha nacido de nacimiento. A ver. Ay, Dios mío. No se va a hacer más feo. ¿Qué te gustaría que te dé beso cachetada? Lo que tú quieras. El ventilador no tiene ahí. Lo que tú quieras, dice. Me da miedo. Creo que le gusta el golpe a mí. De todas, Danielito. Ahóbalo, ahóbalo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así, mirando para acá, por favor, frontal. La trompita. ¡Oh! ¡Qué rico, Beto! No, así también cachetea, me vi. Me da pena. ¿Cómo es la trompita? La trompita. A ver, no, haz la trompita, a ver. Ven acá, doctor. Contigo, por favor. Gracias. Haznos la trompita, a ver. Ay, no. La trompita, dijimos, no el potito. No, no. Tiene primer ser humano con boca de orto. Bueno, ya. Ya, de una vez, ya. Ay, pero levanta, pues. Ay, me da pena. Ay, vamos, vamos, Dorita. Vamos, Dorita. Beso, cachetá. Muy bien, Dorita. Perfecto, ganado. Siguiente feo de la noche. Cuarto feo. El feo modelo caja de zapatos. Es una cajita de zapatos. ¡Saldón! Es igualito a ti, chiqui. Igualito. Igualaier, igualaier. Le estás generando un grave problema al director de cámaras, porque si se cierra contigo, no sabe cómo. Bueno, ¿qué tal, maestro? ¿Todo bien? Tranquilo, contento. Ay, no. Espérate, afínate, Drácula. Ya, a ver, no, no seas loco. ¿Cómo vas a hablar así? Habla aquí, doctorcito. ¿Landa o Helio? Sí. Está con él, lo dice. Quisiera decir a Dorita, ¡Ni llega! ¿Qué quiere decirle? Yo, no seré un cantante. Uy, parece público de chibolí. Ya vi que se va a mandar el floro. ¿Y ahí? No seré un bailarín, ni tampoco un poeta. Ajá. No, ni cagando. Pero te lo juro y te digo que con mi sonrisa te voy a enamorar. No. A ver, a ver, que sonríe. ¿Viste en serio? Sonríe. Primer plano. Ay, no. Primer plano, por favor, que sonría. La maldad de Dios, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! No, mira, 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 mira. ¡Ay, mira! ¡Qué rico! Oye, y él está bien seguro, ¿eh? ¡Qué pedacito de humano, ah! ¡Es tan feo, tan feo, tan feo, tan feo! ¡Qué! Que su mamá le dijo, ay, pero es un tesoro. Y su viejo le dijo, entonces hay que enterrarlo. ¡Es tan feo, tan feo, tan feo, tan feo, tan feo! ¡Bien! Que cuando envía una foto por e-mail, el antivirus la bloquea. ¡No! ¡Qué terrible, maestro! ¡Otra mueca, otra mueca! ¡Otra sonrisa! A ver, Asli, ¿qué le vas a hacer a Dorita, maestro? ¡Utra sonrisita! ¡Hace mueca! Sí, no, qué lindo. ¡Hala mierda! Pero lo tuyo es crack, ¿no? Todos estamos en crack en Estados Unidos. ¡Basta! A ver. ¡Vamos, Dorita! ¡Dorita, cachetado o beso? ¿Te gustó o te gustó? ¡Ay, no! ¡La trayeta, coche! ¡Qué lindo, eh! ¡No, está lindo! ¡No, vamos a sacar eso por acá! ¡Ve, mi amor, bebé! ¡No, está bonito! ¡Él es tan nerviosísimo! ¡No, para allá! ¡Con chica, pero al revés, no! ¡Para acá, para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Ahí está! ¡Es muy bonito! ¡Le picó el... ¡Le dio el chica, pero al revés! ¡No, no pasa nada! ¿Qué, lo maleaste en una? ¡A ver, la repetición! ¡A ver, la repetición, la repetición! ¡A ver, a ver! ¡Me da pena! Pero este ni con la sonrisa, ¿ah! ¡No, no pasa nada! ¡No! Y si fuera millonario... ¡Mira, a ver! ¡Oh, hijo! Tú no crees en nadie, ¿ah! Y si fuera millonario... ¡Te pone, mira! ¡No, ni millonario! ¡No, prefiero morir virgen! Te gilea y te regala un Ferrari. ¡Ya está! ¡No, no, no! En el gileo nomás te regala un Ferrari. ¡No, ahí nomás, gracias! ¡15 depas! ¡Prefiero seguir... ¡30 millones de dólares! ¡Prefiero andar en un metropolitano! Yo ya me hubiera tirado encima de él hace rato, ¿ah! ¡Siguiente feo de la noche! ¡A ver! ¡Siguiente feo de la noche! ¡Siguiente feo de la noche! ¡Siguiente feo de la noche! ¡No, este tiene estilo, ¿ah! ¡Qué rico feo! ¡Este sí! ¡Ves, mira! ¡Este tiene tu bota! ¡Baila, todo! ¡Tiene, claro! ¡Tiene tu... ¡Ahí está! ¡Tu Brave Dance! ¿Tú no eres robotín? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No son baladitas en inglés! ¡Baladas en inglés! ¡Tiene... ¡Ah! ¡Baladas en inglés! ¡En inglés! ¡No voy a ser como Tongo, que ni siquiera sabe pronunciar! ¡Innglés! ¡No, yo creo que sí sabe! ¡En inglés! ¡Sí sabe! ¡Pero míralo bien, hermana! ¡A ver! ¡Es tan feo, tan feo, tan feo, pero tan feo! ¡Que cuando apaga la luz de su cuarto, el juco la prende! ¡A ver, pues! ¡Es tan feo, tan feo, tan feo, tan feo! ¡Que cuando le preguntaba a su mamá si lo quería, su vieja le decía, solo como amigos! ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! ¡Que cante! ¡Vamos, doctor! Oye, pero... ¿Qué vas a cantar? Pero al menos es narizón, ¿ah? Eso es importante. ¡Ah! ¡Es muy importante! ¡Ay, ay! ¿Por qué? No, pero de repente es narizón por acá y ñato por otro lado, no sabemos. ¡No, no seas mala! No sabemos, como tú comprenderás. Como yo ni Pacheco. Como yo ni Pacheco. A ver, ¿puede ser tu talento? Bueno, yo he venido acá a cantarte unas cancioncitas en inglés. ¿En inglés todavía? ¿O quieres decir en español? Sí, yo no sé inglés. Ayúdame tú, alto, porque yo no sé inglés. No importa. A ver. ¿Qué portugués es eso, no? ¿O? 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 Te doy mil flores con amor y en cada flor mi corazón. En cada flor que te doy, después no me acuerdo, pero por ahí está. ¿Qué para él? Esta es la flor? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Es un crack a fin. Por hacer porquerías Cantó muy bien, Pereira La cosa es que no entendiste un pito la letra Pero cantó lindo Me gustó Dorita, muchísimas gracias por haber nacido A ti por la invitación Y por haber venido a la noche mía hoy día Gracias, Galdós Te ha sentado el verano a ti Está mejor, ¿no? Está más churro Galdós No, Galdós está más churro, le ha sentado el verano Seguro te gusta porque aquí en Panamericana El HD es mejor que el de Latina Parecía que lo robaban El de acá es real El de acá es de verdad, la verdad Sí, aunque todavía El gerente no nos manda una felicitación Y el noticiero no nos da pase Y el noticiero no nos da pase Pero aún así, nosotros somos Amigos de la casa, porque por eso hemos venido aquí Ustedes no se dan cuenta todavía Quiero agradecer a Motivos de Spa Que me mantiene linda Decirles que voy a estar en Trujillo En Piura y por todo el Perú Quiero decirle al doctor Olaya Muchísimas gracias Y que me sigan en el Instagram Dora Orbegoso Con dos O Doble O Dora Orbegoso Oh 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 Oh